Una libelula, o una mosca, o una abeja, o una araña, o una lombriz, ¿quién anda por ahí? O una cochinilla. Buen día a todos. Salúdenme. Hola. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien. ¿Quién se anima a decir? Buenos días. Buenos días. Qué educada niña. Buenos días, mis. Buen día. Qué educada niña que me saluda. Muy bien. Los niños educados saludan todos los días, aunque estemos cansados de enojados o apenados. Los niños educados saludan todos los días y dicen con alegría. Buenos días, Miss Leti. Buenos días, Santi. Buenos días, Jimena. Buenos días, Saura. Buenos días. Buenos días, Saura. Buenos días. Buenos días, Amos. Buenos días, Julieta. Buenos días, Ricardo. Ya quítate esa flojera, Max. Buen día, Lepi. Buen día. ¿Cómo amanecieron? Me imagino que bien y contentos porque ustedes tienen una linda escuela, porque tienen papá y mamá, porque tienen una casa, porque tienen un desayuno. Por eso tenemos que estar alegres, porque tenemos muchas cosas que otros niños a veces no tienen. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué día es hoy? ¿Quién se avienta a decir toda la fecha completa como niño educado que aprende? Una, dos, tres. Ahí va, Aura. Aura siempre la dice. Vamos a ver. Pero acuérdense que van al calendario, ven la fecha y lo tratan de hacer de ustedes, porque si les siguen soplando no van a aprender a ser solitos. A ver, va a haber un concurso. Voy al calendario. Yo cuento tres y observan ustedes la fecha y quien llegue primero al micrófono me lo dice. Sale una, dos, tres. Solitos, traten de hacer las cosas solos. Acuérdense que nuestro proyecto educativo es aprender a pensar, ser independiente y hacer las cosas por mí solo, porque quien está en kinder dos y va a kinder tres, ya debe hacer todo solito. Solito hace todo, aunque le salga mal, aunque le salga súper mal y aunque se equivoque. ¿Listo, Ángel? ¿Ya te la sueltas toda? Abre tu micrófono. Miércoles dos del dos mil veintiuno. Miércoles dos de junio del dos mil veintiuno. ¿Y quién creen que nos sopla muy bien cuando no sabemos la fecha? El celular, a ver. ¿De dos mil veintiuno? ¿Y cómo amanece? El clima. ¿Quién me dice clima? Observen y digan. Acuérdense. Solitos. Voy, observo y digo. Voy, observo y digo. Ahora ya nos había enfocado. Veo la ventana. Sí, porque quiere ver el clima. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No apagas. Hace frío, hace calor, está azul, es azul, cielo azul, despejado. Un poco de calor. Ajá. Y muchas nubes. Y cuántos grados. Traten de leer los números. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? Ok, perfecto. Pero, a ver, ¿cuántos grados? A doce, a trece, a catorce. ¡Catorce! A catorce grados, dice Ángel. ¿Cómo está Venezuela? ¿Quién me reporta clima de Venezuela? ¡Venezuela, ya voy! Mi mamá ya viene. ¿Cómo está el clima, Julieta? ¿Cómo está el clima, Jimena? ¿Aura? Miren, Aura nos está enseñando el cielo. ¿Cuántos va a llover? Todos los días va a llover. Todos los días va a llover. ¿Y mucho? Fíjense, algo muy importante que tienen que hacer. Yo ya no los voy a ver. El 6 de junio, que es domingo, los mexicanos vamos a ir a votar. Entonces, ustedes como niños, tienen que hacer que sus papás se levanten bien temprano y vayan a votar, porque como está lloviendo, pueden cerrar temprano las votaciones en los lugares donde no hay techo. Entonces, ustedes se levantan temprano y dicen, vamos a votar. Y después pasan a comprar sus tamales y se regresan a desayunar, pero es muy temprano, tienen que hacer la votación. Porque el México es para ustedes. Les he de contar que el México es para ustedes. Entonces, hay que hacer que sus papás voten pronto, temprano, para que ustedes tengan un México mejor con escuela y con todo. ¿Por qué llora, Jimena? ¿Qué me cuentas, Jimena? Oye, el emoji está triste. ¿Te enojaste? ¿Es porque está nublado? ¿Es porque no vas a ir a votar? ¿Es porque te salieron orejas moradas? ¿Es porque... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Porque te regañaron? No. Bueno. Muy bien. Pues tengo un videíto para ustedes para repasar nuestra letra. ¿Qué letra es? ¿Quién me dice qué letra es? ¿Qué letra estamos viendo? La... Tengo un videíto para ustedes que les quiero poner para repasar la letra... Mami, mi momu. Mami, mi momu. Sí. La m de... ¿Quién me dice un objeto de su casa? El que lo diga primero, que empiece con la m. Una, dos, tres. En lo que nos pone en el videíto... Mesa. Mesa. Bien. Otro... Otro objeto. Castilina. Con la m. Mesa. Mesa. Eso. Con la m. Un objeto de la casa. Pónganse listos con este mono y el que quiera bailar con el mono se para y baila. Miren, este mono me encantó. Se llama el monosílabo. Una, dos y tres. ¿Listos? Y bailamos con el... A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Guau! ¿Y sabes leer? No. Es muy fácil. Yo te enseñaré. ¡Sí! Ya sé. Le llamaré el monosílabo. ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá. Aprender a leer, muy divertido va a ser. Con un monosílabo verás que es fácil leer. Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. ¡Má, E, I, 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 I! Pa' comenzar. Má, E, I, 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 I. Muévanse. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, Alma. ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender la letra M y la unimos con sus valores. A, P, I, O, U. La letra M sola suena mmm, como cuando nos gusta mucho una comida. Mmm. Mmm. La letra M con la A suena mmm. La letra M con la E suena me. La letra M con la I suena mi. La letra M con la O suena mo. La letra M con la U suena mu. Ma, como la palabra mano. Me, como la palabra mesa. Mi, como la palabra micrófono. Mo, como la palabra mono. Mu, como la palabra muñeca. Ma, me, mi, mo, mu. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Ma, me, mi, mo, mu. U, 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 u. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra M con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. La M con la A suena ma. Muy bien. Y si repetimos otra vez la letra M con la A, ¿qué palabra se forma? Ma, ma, mamá, mamá. ¡Ajá! 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 Vamos con la siguiente palabra. ¿Cuál vocal es esta? ¡A! Y si colocamos la letra A antes de la sílaba ma, ¿qué palabra se forma? ¡A! ¡Ma! ¡Ama! ¡Ama! ¡Sí! Y si unimos la vocal A junto a la sílaba me, ¿qué palabra se formará? ¡A! ¡Me! ¡Ame! ¡Ame! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo muy bien! Vamos con la siguiente palabra. ¿Cómo suena la letra M con la A? ¡Ma! ¿Y cómo suena la M con la I? ¡Me! Entonces, ¿qué dice esta palabra? ¡Ma! ¡Mi! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos con la siguiente palabra! Si unimos la vocal E con la sílaba me, ¿qué palabra se forma? ¡E! ¡Me! ¡M! ¡M! Si unimos la sílaba me con la sílaba mo, ¿qué palabra se formará? ¡Me! ¡Mo! ¡Memo! ¡Memo! ¡Muy bien! Y por último, si a la sílaba mi le agregamos la vocal A y la vocal U al final, ¿qué palabra puedes leer? ¡Mi! ¡A! ¡U! ¡Miau! ¡Miau! ¡Sí! ¡Se crea la palabra miau como el sonido de los gatos! ¡Ves qué fácil es leer! ¡Ya lo sabes hacer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda, la M con la A suena ma, la M con la E suena me, la M con la I suena mi, la M con la O suena mo, y la M con la U suena mu. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Comencemos! ¿Qué dice la primera sílaba? ¡Mi! ¿Cómo leerías la segunda palabra? ¡Má! ¡Má! ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! Ahora, trata de leer las palabras que faltan para terminar la oración. ¡Me! ¡Me! ¡A! ¡Má! ¡A! ¡Má! ¡A! ¡Má! ¡A! ¡Má! ¿Qué dice la oración? ¡Mi mamá me ama! ¡Mi mamá me ama! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Vamos con la siguiente oración. Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. ¡A! ¡Mó! ¡A! ¡Mó! ¡A! ¡Mí! ¡Má! ¡Mí! ¡Amó a mi mami! ¡Amo a mi mami! ¡Excelente monosílabo! ¡Vamos con la última oración! Mi, ma, ma, me, mi, ma. Mi, ma, ma, me, mi, ma. ¡Mi mamá me, mi, ma! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? Ya conoces las sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo? Nicola Cavernícola para que cante con nosotros. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Muy fácil. Mamé mi, mamá me, 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 mamá me Amén. ¡Maméni, mamú! ¡Maméni, mamú! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. Adiós, Moro Sílabo. ¡Adiós, Nicola Cavernícola! ¡Ajá, ajá! ¡Mmm! ¡Mamé mi mombu! Muy bien, con esto terminamos. Comprar un viaje de marido. Y haré mensualidades de la... Ay, mi chiquita, chiquita no sé esto. Y compra con tranquilidad. Puedes modificar las fechas de tu viaje si tus planes cambian. Bien, con esto ya repasamos nuestra mame mi momu. Así que busquen muchas palabras con mame mi momu. Hagan sus letreros. Pónganse a jugar porque la semana que entra vamos a ver otra letra. Entonces ustedes ésta me la estudian muchísimo para que aprendan a leer mame mi momu. Y les mando el video del mono monosílabo, ¿les parece? Para que se pongan acá. Yo ya la encontré. ¿Qué encontraste? Pues el video. Ah, qué bien. Guárdalo porque te lo vas a aprender. Y así van a aprender a leer rápido. Todos los días cuando lo veo salen más capítulos de eso. Exacto. Ay, Ángel. Me deja sorprendida. Muy bien, Paloma. Ah, excelente. Oigan. ¿Quién hizo la tarea de la maqueta de los bosques? Julieta va. Miren, Julieta se parece al cavernícola. Mame mi momu. Ma, 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 ma. Miren, Jimena, la maqueta de plastilina de los bosques. ¿No la platicas? Jimena, ¿me la platicas? Guau, está súper bonita. Foto, mis Lucía. Agárrate de las fotos porque esta clase va a estar espectacular. Ahí está la de Ángel. Hice esta con mi mamá. Ajá. Esta es la de Ángel. Y aquí tiene un mono agarrado de un árbol con plastilina. Aquí hay una serpiente. Aquí hay un antílope. Ajá. Y aquí hay una mariposa. Sí, se ve. Aquí puse un, este, ¿cómo se llama? Ah, un tucán. Y aquí un lobo. Y aquí un pajarito o algo que dijo mi mamá. Aquí puse dos agarritas. Mira. Ahí hay una, una blanquita, una agarrita blanca. Y aquí hay una pegadita. Guau, vean esa maqueta. Está increíble. Con ardillas. Y también tiene un búho. Toda una obra de arte. Aquí tenemos al búho. El búho, muy bien. Todos los animales del bosque, ¿verdad, Jimé? Ajá. Muy bien. El título es el bosque. El bosque. Es el bosque. ¿Y dónde dice el título? Enséñame con tu dedito. Aquí. Oye, y de ahí de esa letra y ese título, ¿qué letra te gusta de ahí muchísimo? La letra E. La E. Guau. Sí. A mí me gusta la voz. No sé por qué me gusta. Solo sé que me gusta. Pero sí, me gusta. ¿Será por panzoncita? No lo sé. ¿Quién más me enseña su maqueta? Aplauso a Jiménez por su maqueta que está súper increíble. Muy bien, Jiménez. Guau. ¿Quién sí? Ahora me la estaba enseñando Ángel. A la una, a las dos y a las tres. Ángel hizo técnica de embarrado. Así se llama con la plastilina, ¿verdad? A ver, cuéntanosla, Ángel. Ahora nos va a explicar, Ángel, cómo Jiménez nos explicó. Sí, hice al litro, pues, hacer el verde fuerte porque se me acabó. Luego hice los árboles, el tronco y el sol y las nubes. Muy bien. Un bosque soleado. Oye, Ángel, ¿y es algún bosque de ahí donde vives por el ajusco? ¿Cómo se llama tu bosque? ¿Por allá arriba? Que te sople tu mamá, que te sople tu mamá. Por allá arriba vives en medio de muchos bosques porque en la carretera se... Me lo imaginé por aquí, me asomo y veo un bosque desde aquí. ¿Luego nos mandas una foto? Sí. Órale, perfecto. Aplauso, Ángel, ponle el letrero. Oye, María Ángel, pongan su nombre de autor. Siempre a sus cosas pónganle el nombre del autor porque el autor es un artista. Fíjense que el lunes fui a la villa y vi a una señora que hacía unas flores tejidas increíbles y que a veces no les compramos su arte porque a veces no nos gusta. Y decía yo, ¿cómo con sus manitas hacen tantas maravillas? Pues nosotros con nuestras manitas hacemos maravillas y eso es muy padre, como sus maquetas. Y es con sus manitas y eso se llama artesano. Es artesano, es artesanal. Muy bien. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién me va a presumir su maqueta del bosque? A la una, a las dos. ¿Quién me la presume? Ahí está la de Ricardo. Ricardo, pero no la vemos, Ricardo. Está acostada. Solo veo una cartulina blanca. ¿Qué tiene tu maqueta? Terminé. No te dio el tiempo. No te dio el tiempo. No te dio el tiempo para ver. ¿Qué? Bueno. Luego la haces, te grabas y me la cuentas, ¿sale? Sí, sí. Muy bien. Ahora Julieta no la va a presumir. Vean la de Julieta. Los que no la han hecho, ahí se las encargo. Jimena nos hizo la teñaña de Charlotte. Ay, hiciste toda la tarea. Muy bien. Ay, qué límite de maqueta. A ver, ahí va Julieta enseñándonos su maqueta. Cuéntala, Julieta. Cuéntanos. Un conejo aquí, que mi hermana lo hizo, aquí otro del otro día, un oso, un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, cinco árboles. Muy bien. Un sol, céspedes, piedritas y el cielo. Y el lago. Y el lago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien. Y se llama el conejo y... El bosque. El bosque y el conejo. Así se llama. Así se llama tu maqueta. ¿Ahí dice? Sí, lo dice. Es que está acostado por aquí. Lo escribiste, ¿verdad? A ver, léelo bien. El bosque y el conejo. Y arriba de... Y antes de eso, dice Julieta. Muy bien. Aplauso para Julieta, que también está increíble su maqueta con árboles, con una cantidad enorme de animales. Está muy padre. Y tú, Martín, ¿no? Los míos tienen tres animales. Tres animales. ¿Cuál es tu animal? A ver, piensen con los ojos cerrados. ¿Su animal favorito del bosque? Yo ya pensé. Y el mío, mi favorito es el búho y el panda, los dos. Ah, y los conejos. ¡Guau! Sí, los conejos son increíbles. Santi, ¿qué me vas a presumir? Mami, ayuda. ¿Hiciste maqueta, Santi? ¿Está desarmando? ¿Ya no hay más maqueta? Máximo, pues ahí se las encargo. Me mandan foto y me la explican así como Julieta. Perdón, perdón, yo conseguí un cartón. Te falta un cartón. Pues aunque sea una charola o un plato. No se hago bien por eso. Hay que usar la imaginación. Acuérdense que nuestra vida en este mundo de hoy son las habilidades del pensamiento. Pensar y pensar, crear e inventar, inventores, inventores, inventarlo todo. Muy bien, ahora voy a hacer un concurso en su cuaderno de proyectos. Nos ponen el título El Bosque y me hacen una lista de animales del bosque. Jimena nos quiere platicar de su araña, que en los bosques hay arañas y hay insectos. Acuérdense, síganle poniendo a su maqueta abejas, libélulas, moscas. Además, ahorita que llueve hay mucho mosco en diferentes lugares donde hay plantas. Entonces, también los moscos pueden estar en el bosque. Hay diferentes tipos de moscos. El otro día leí, me dijeron que millones, que variedades. Entonces, los insectos también forman parte de los bosques. También los gusanos, pónganle gusanos. ¿Saben qué gusanito tan precioso sale en los bosques? Gusanito medidor. Sale ese. ¿Y saben también quién sale en los bosques? De gusanos. El caracol. Y la lombriz, pregúntenle, ¿has visto lombrices, Ángel? No, cuando rasquen la tierra, aparecen las lombrices. Cuando arrancas una planta. No lo toqué más ya, porque si no, no se para, hija. La abuela tiene que estar con su huevito agarrado. Sí, pero entonces yo ya no te lo voy a parar más, hija. ¿Por qué? Porque quedé demasiado, porque tú no lo dejas quieto, madre. Ay, qué quiero. No, ya, ya, Ana, no lo toqué más. Ya, déjalo tranquilo. ¿Y cómo le pondré a su huevito? Ya no le, el huevito se lo pone aquí, Ana, ¿y tú ya? Camila, escucha. Es corquinilla. Pero lo levantas tú. Bueno, muy bien. Ahora, vamos al concurso. En sus marcas. Listo. Fuera. Escriban del 1 al 10 y ponen 10 animales que te acuerdes que son del bosque. A ver quién los tiene primero. Vamos al concurso. En sus marcas. Listo. Fuera. Escribes animales del bosque. Y pones en tu cuaderno, como tú puedas escribir. Bueno, vamos a poner 6 animales del bosque. Que te acuerdes. Pones primero tus favoritos. Sale y los escribes en tu cuaderno de proyectos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Tran! Ahí va la competencia. A ver quién los tiene primero. Necesito que me den una hoja de papel. Acuérdate de tu cuaderno de proyectos. Sí, para escribir el bosque, mis animales favoritos del bosque y después los que me acuerden. Acuérdate quiénes son tus animales del bosque. Escribe como puedas. Pon el número 1, luego el número 2, luego el número 3, luego el número 4, luego el número 5 y el 6. Y pones 6 animales favoritos del bosque, ¿sale? Los puedes dibujar y escribir. También dibujas y escribes. Y trata de hacerlo como tú puedas. Porque al cabo que tú te entiendes con tus bolas y tus palos y tus letras. Vamos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo mero, mero, yo ganaré. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo mero, mero, yo lo haré. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo mero, mero, yo lo haré. A pensar. Vamos. Piensa. Hazlo. Lógralo. Tú puedes. como puedas te tiene que salir a ver en ese concurso quien ya ganó yo voy a contar hasta 10 para que salga el primero sale 1 2 3 4 ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres poner después? el bosque y 6 animales ¿y esto de dónde lo escribiste? ¿ya te lo puso ahí en la pantalla? no, no ella lo puso me dijo lo dijo que lo hagamos con nosotros que lo tengamos ajá y yo no quise hacer eso si no lo quise copiar así que ya no sé qué letra poner está muy bien está muy bien me gusta mucho ahí dice animales falta animales como con la L como con la L de cabezas rompete la cabeza pensando animales ¿quién ganará? ¿quién ganará? la A la S muy bien ahora vamos a dibujar ¿cuál quieres dibujar? ¿quién va ganando? me gusta mucho el con el es no es que son tengo que dibujar mi favorito dale pues dibujate y me encanta el unicornio así que lo voy a dibujar dale pues mi amor dibujate y yo voy a dibujar al burrito ¿cuántos llevas ya? ¿quién va ganando? 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 ¿habrá gatos en el bosque? ¡ay qué bonita niña! anda por ahí qué bonita esta miminida esa es mi hermana está super chula Dile que me salude Dile hola mis leti hermano Mira que ojo Se escondió Martina, di hola Me va a comer con esos rojos Martina, dile hola mis leti Ahí está Julieta 12 Dile pues, saludala mi vida Dile hola mis leti Hola, con esos ojotes me vas a comer Estás bien bonita Qué ganas de abrazarte Y darte unos besotes en esos cachetes Es que mi mamá quiere mi conejo Yo nací, entonces Fue un tato con mi conejo Y yo le pregunté Que mi árbol es mi conejo Habla igual que tú Julieta, pero creo que ya te ganó Córrele tú a buscar animales del bosque Córrele ve a traer animales del bosque No, es que mi mamá también hizo estos dos muñequitos Es que siempre los quiere Que se los tenga Guau Santi tiene un hermano igualito a él también Mira, son iguales, mira Santi uno, Santi dos Ojitos jalados y cachetón Así llegaste al kinder, Santi Está bien bonito también Y en Cancún está haciendo mucho calor No Eso es Emi Emi, es Emi Él es Emi Hola Emi Oye, estás bien japonés Sí Él cada vez le gustan las cosas que quiere Guau Él le gusta la pintura, las cariolas, los aviones Y mis juguetes y le gusta jugar Le gusta jugar, le gusta jugar conmigo Le gusta hacer lo que a su hermano Y tú te vuelves el maestro, ¿eh? Tú enséñale todo lo que estás aprendiendo en la escuela Tú puedes ser su maestro Pero siempre juego con él Pero no hago su maestro Enséñalo a leer tú también Enséñale las palabras mame, mi momu y al monosílabo Y vas a ver cómo va a aprender ¿Mono gira? ¿Qué es eso? El mono A ver, ¿quién va ganando? ¿Quién ya tiene sus seis animales favoritos del bosque? Córranle, porque todavía nos falta un buen ¿Quién ya los tiene? Solo pedí que los escribieran como pudieran Ya deben de haber acabado Ya voy a contar diez Y me los leen, ¿sale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Quién me los lee? Ya, Julieta Ya, Máximo Ángel ¿Ya los tienes? Aura ¿Ya los tienes? ¿Quién se avienta, Ricardo? ¡Cuál está pintando! No, rápido Solo quiero que me los lean ¿Qué escribiste? Yo solo quiero la lista Argentina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Echale Ahí van los de Ricardo Conejo Conejo Bien Pónganse paloma ¿Quién lo tiene? Ardilla ¡Ardilla! Bien, quien lo tenga se pone paloma. ¿Ese quién no te entendiste? Mariposa. Mariposa, ¿quién lo tiene? Se van poniendo palomitas. ¿Otro Ricardo? Espérate, Aura, deja que termine Ricardo. ¡Mosco! ¿Mono? ¡Mosco! ¡Mosco! Bien, Ricardo. ¿Otro? ¡Gusano! ¡Y oso! ¡Oso! Pónganse la paloma. ¡Gusano! ¡Y gusano! ¡Y gusano! Pónganse la paloma. ¡Y gusano! ¡Y gusano! ¡Y gusano! ¿Ese qué? ¡Ese qué? ¡Ese es el gusano! ¡Es un gusano! ¡Es un gusano! ¡Sí! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Qué padrísimo! Ahora, de los animales que pusieron paloma, ¿cuál no escribieron? Ustedes que me digan cuál tienen diferente. ¡Venado! ¡A ver, Aura, vamos! ¡Es un erizo! ¡A ver, otra vez, Aura! ¡Venado! ¡Venado! Pónganse paloma. ¡Otro! ¡Que no hayan dicho! ¡Erizo! 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 ¡Otro! ¡Lo copié! ¡Erizo es del mar! ¡Ya te fuiste a la playa! ¡Te cambiaste de ecosistema! ¡Cancún! ¿Qué otro animal hay en el bosque que no hayamos puesto? ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Y lobo! ¿Saben? ¡Y lobo! ¡Y lobo! ¿De qué son? ¿Eh? Oigan, ¿cómo podemos cuidar a los animales del bosque? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¡No! ¿Cómo debemos cuidar a los animales del bosque? ¿Uno es eso? ¿Dónde? Pínzalo en el bosque. ¿Café? Pínzalo en el bosque que tú quieras. ¡Café! ¡Papá, ¿le empezó a tu clase? ¡Azula de los bosques! ¡Las basuras de los bosques! ¿Tiramos basura en el bosque, Máximo? ¡No! Si tú vas a comer tu sándwich y tu torta, ¿vas a dejar tu papel tirado en el piso y tu vaso desechable? ¡No! ¡No! ¿Verdad? Porque los animalitos se comen la basura. ¿Y qué les pasaría? ¡De semas! ¡De la pancita! ¿Y qué les pasa si se enferman, Máximo? ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Muy bien, Jimena! Ahí está la lista de Jimena. ¿Qué animales no pusimos, Jimena? ¿Qué otra acción tienen para los bosques? No maltratarlos y no maltratar a los animales, además de la basura. ¡Conejo no puse! ¿Conejo no pusiste? ¿Y a ti te encantan? ¡Ah, muy bien! ¡Y uno diferente! A ver, Ángel, muy bien. Ahí están los animales de Ángel. ¿Cuál no pusiste de la lista o pusiste diferente? ¿Alguien puso lombriz? No. ¿Alguien puso caracol, caracol? Yo puse serpiente y gusano. ¡Eso! Muy bien, ese es diferente. Quien lo tenga se pone paloma. Oigan, ¿alguien puso alacrán? ¿Alguien puso araña? No. ¿No? Pues les voy a contar que a veces, para que no nos piquen los animales, están echando un líquido que está acabando con el planeta. Y es un líquido que le llaman fumigador. Entre más usemos el fumigador, más le damos en la torre al planeta porque matamos a alguno de esos bichitos o animales que tenemos miedo nos piquen. Entonces, cada que matamos un insecto, matamos la vida del planeta. Como ven, hay que tener mucho cuidado de no usar fumigadores para todo. Tratar de cuidarnos de los animales, pero evitarlo porque si no, un día nos vamos a quedar. Si no hay insectos ni gusanos, no va a haber planeta. Ellos trabajan mucho para la tierra y llevan y traen en sus hocicos alimentos y los traspasan de un lado a otro. Oigan, hay otra acción que hace la gente cuando hace fogatas. ¿Qué pasa cuando hacemos fogatas en los bosques? ¿Qué pasa cuando hacemos fogatas en los bosques? ¿Qué pasa cuando hacemos fogatas en los bosques? Gracias, Ángel. Todos. Todos. Y muchísimos coalas. ¿Qué hay en los bosques? Entonces, el animal que más se da en Australia es el koala. ¿Y qué le pasó? Se murió y es un animal que está en extinción. Entonces, ustedes cuando crezcan tienen que ser los cuidadores, desde ahorita los vigilantes de cuidar el planeta. Y si ven una acción mala, sobre todo en nosotros los adultos que tiramos la basura o dejamos el cigarro prendido o dejamos la fogata prendida, ustedes tienen que decir, no, eso no se hace, eso no lo debemos hacer porque nos quedamos sin planeta. Una situación de nuestra contaminación puede ser este virus que nos tiene encerrados. Por eso, si cada uno en casita hace acciones de cuidado del planeta, podemos acabar con este virus también. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño juego. ¿Quién quiere ser el lobo? Ay, tu araña. Cuéntanos, Jimena, de eso. Yo ya vi la película. ¿Te gustó? Esta es la araña de Charlotte. Ajá. Y aquí dice la telaraña de Charlotte. Sí, muy bien. Este cerdito, no me acuerdo cómo se llamaba. El cerdito de tu bebé. Tiene un nombre muy bonito ese cerdito. Sí. Oye, cuéntame de la araña. Ahí se veía su vida, ¿verdad? Ajá. Y se aprecia. A mí me gusta mucho la película de la araña de Charlotte porque uno se da cuenta de las maravillas de lo que puede hacer una araña. Hasta la quiere una. Quedaron con el cerdito porque la araña se murió. Así es. Y fue muy triste, ¿verdad? Sí, pero como es que el cerdito se quiso llevar a sus arañitas. Ajá. Unas, todas se fueron a otros lugares, pero tres se quedaron allí en el establo. Nada más tres. Las demás ya se fueron allí. Muy bien. Excelente que hiciste tus tareas. ¿Tienes cuántas palomas? ¿Mereces una galleta con mermelada? Pero no tengo galletas con mermelada. Ay, bueno. Dile a tu mamá que te la debe. Entonces, como no tienes, ya te debe dos. Galletas con mermelada. No, una. Porque no las he probado. Les voy a enseñar un juego para que lo pongan con sus primos, que es del bosque. ¿Quién quiere ser el lobo? Ángel. Muy bien, Ángel. Cuando yo te diga dónde está. Cuando yo te diga, lobo, estás ahí, tú me tienes que decir, estoy desayunando, me estoy vistiendo, me estoy bañando. ¿Sale? ¿Y cuándo? Me estaba estirando. Y ustedes se van a esconder debajo de la mesa, detrás de la sala. Y el lobo tiene que adivinar dónde están. ¿Sale? A ver si no sale. Yo canto y cuando tengan primos los invitan a jugar en la casa o en el jardín o en el bosque, si van al bosque. A ver, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, porque si espera aparece a nadie, encontrará. Lobo, estás ahí, escóndanse, a ver dónde se esconden y Ángel va a adivinar dónde se metieron. Y tiene que decir, Jimena se metió él, Aura se metió él, Ricardo se metió él, Máximo se metió ahí. Lobo, estás ahí, tú me contestas qué estás haciendo, lobo. Me estoy bañando. ¿Dónde crees que se metieron, Ángel? ¿Qué tal hizo? ¿Dónde se metieron, Ángel? Tú eres el lobo y tienes que ir a buscarlos. Están todos escondidos. ¿Jimena está abajo de la mesa? ¿Julieta está abajo de la mesa? ¿Sí está? ¡Jimena! Jimena, tan tan, Jimena abajo de la mesa. Julieta también, ya las encontró, tan tan. Julieta, sí. ¿Quién más? ¿Dónde andará Ricardo, Ángel? Se me ha hecho correr, ya vi a Santi. Ya encontró a Santi, tan tan. Te falta Aura y Ricardo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos encontrarla. Lobo, estás ahí. Dicen que Ricardo está atrás de la... ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde crees que está Ricardo? Agachado. ¿Está atrás del mueble? Agachado. Agachado. Estás agachado, Ricardo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos encontrarla. Lobo, ¿estás ahí? Estoy buscando mi llave. Eso. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos encontrarla. Lobo, ¿estás ahí? Estoy abriendo la puerta. ¡Ay, qué miedo! Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos encontrarla. Lobo, ¿estás ahí? ¡Ay! ¡Ahí va el lobo! ¡Córranle, córranle! Muy bien. Pues ese es el juego que van a jugar con sus primos. ¿Sale? Y Ricardo no apareció. Se lo comió el lobo. ¡Ahí está! ¡Eureka, eureka! Ricardo ya apareció. Ven, podemos jugar en pantalla. A ver si podemos hacerlo la otra semana. ¿Sale? Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que Miss Leti se les va. Mientras, les voy a dejar un video. Mientras llega la Miss para que lo tengan. Vean, veanlo, no que no lo pongan Miss Lucy. Con eso me despido. Es que hay en los bosques los animales. Con esta me despido. Y les voy a mandar una tareita de animales del bosque en un ratito. ¿Nos podrás poner ese video, Miss Lucy, para despedirnos mientras vamos a tomar agua y vamos al baño? Y descansamos. Ardilla. ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Ciervo! Ardilla. ¡Zorro! ¡Glovo! Oso Tejón Conejo Liebre Serpiente Erizo Búho Castor Hormiga Hormiga Tijereta Babosa Caracol Mariposa 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 Mariposa